Mariana, ¿pero qué hora hay? Chico, chico, vengan. Frankie, Frankie. Robin, Tamara. Robin, mira, ya llegó Frankie. Voy a bailar. Cuando te sientas solo Conmigo siempre contarás Nada nos puede separar Y en las buenas y en las malas Sabes que en mí puedes confiar Y de la mano caminar Somos amigos Amigos de verdad Soñemos juntos con crisis en la amistad Vivir esta aventura El amor toda locura Ven a cantar, ven a cantar Con pasos de gigante La vida por delante Ven a bailar No pases de bailar Ya nunca habrá distancia Los corazones nos guiarán Y siempre nos serán vivas Y compartir un sueño Para que se haga realidad Sabes que juntos somos más Somos amigos Somos amigos Amigos de verdad Amigos de verdad Soñemos juntos Cómplices de la amistad Vivir esta aventura El amor toda locura Ven a cantar, ven a cantar Con pasos de gigante La vida por delante Ven a bailar No pares de bailar Vivir esta aventura Vivir esta aventura El amor toda locura La vida por delante El amor toda locura Ven a cantar, ven a cantar Con pasos de gigante La vida por delante Ven a bailar, no pares de bailar